Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo en nuestro canal La Matemática es Fácil con nuestro video de esta semana acerca de un tema de cursos. Hoy vamos a agarrar ecuaciones diferenciales ordinarias. Creo que por un tiempo voy a estar trabajando esta temática. Vamos a introducir lo que se llama la teoría de perturbación de ecuaciones diferenciales ordinarias. Es una técnica muy importante y aplica sobre todo para problemas no lineales. Vamos a ver rápidamente de qué es lo que se trata. Entonces, ¿qué es una perturbación de una ecuación diferencial ordinaria? Entonces, los conceptos básicos es que vamos a considerar el siguiente problema de valor inicial. Siempre es, se da una ecuación diferencial, esta que tenemos acá, y se le da una condición. Esta ecuación, vamos a analizarla brevemente. Esta parte, L de Y de T, es una parte lineal. Es decir, L es un operador lineal actuando sobre Y de T. Y esta parte, en cambio, donde está el éxilo, es un término no lineal, que puede tener también partes no homogéneas. Entonces, la ecuación se puede ver como una perturbación de esta ecuación lineal. Si yo olvido el término éxilo, hagan éxilo igual cero, porque fíjense que aquí le voy a poner esta condición, que el éxilo es un parámetro más grande que cero, pero mucho más pequeño. Esto significa mucho más pequeño que uno. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa si yo hago éxilo igual cero? Bueno, le queda un problema lineal que uno puede resolver con condición inicial. Entonces, lo que estamos haciendo es perturbando ese problema lineal, agregándole este término que tenemos acá. Entonces, L es lineal, es lo que agrego aquí, G es no lineal. Pensamos que éxilo mayor que cero es un parámetro pequeño. Y uno piensa que el problema de valor inicial que estamos planteando es una perturbación de este problema, como ya explicamos arriba, este problema lineal que uno conoce como resolver. Entonces, trataremos de resolver este problema, que es el problema perturbado, usando una técnica muy importante en matemática, que es el uso de series de potencia. Vamos a pensar que la solución tiene una cierta estructura. Vamos a meter esa estructura dentro de la ecuación y vamos a ver qué nos dice la ecuación cuando hacemos esa sustitución. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, la serie de potencia va a ser en el parámetro épsilon. Eso es interesante, pero si uno piensa que el éxilo es pequeño y uno lo que está es perturbando el problema de valor inicial, es como natural pensar que la solución va a ser como una serie de Taylor en ese éxilo, donde los coeficientes, vamos a ver cómo son, fíjense. Entonces, consideramos una solución, uno propone esto. Eso, en ecuaciones diferenciales ordinarias, uno lo que quiere es conseguir la solución. Y si uno se le ocurre una idea, uno tiene que chequear la idea y ver a dónde conduce. Entonces, uno propone esta solución, que es como le digo, como expandir esta función en serie de Taylor, donde aparecen, se acuerdan ustedes, unas derivadas, de hecho unas derivadas parciales, porque es una función de dos variables. Y, por supuesto, esas derivadas parciales solamente van a depender, en este caso, del parámetro t, del tiempo. Uno puede pensar que ese parámetro t es el tiempo. Entonces, si hacemos éxilo igual que cero en esta serie, ¿qué obtenemos? Bueno, sencillamente que y de t de cero es y de cero de t. Fíjense que todos los términos que tienen éxilo van a morir, entonces solamente sobrevive el primer término de la suma, esta infinita, que es precisamente cuando k es igual a cero, y me queda y de cero de t. Es decir, que cuando hacemos éxilo igual a cero, lo que estamos consiguiendo es de una el valor de y sub cero, porque y sub cero entonces, como es y de t de cero, va a ser la solución del problema de valor inicial lineal, no homogéneo, y prima igual a y más t, donde y en cero vale igual a uno. Y eso se puede resolver. Lo resolvemos, yo usé el programa máxima, yo no voy a estar haciendo esas cuentas acá, quizás en algún otro video vamos a incluir cómo se calculan estas cosas, los métodos estos para ecuaciones lineales no homogéneas, pero no en este, sencillamente yo usé el programa y el programa me devolvió esta solución para este problema de valor inicial. Bueno, entonces ya tenemos cuánto vale y cero. Entonces lo que nos queda es calcular los infinitos términos restantes, pero no vamos a tener que calcular tanto. Uno usualmente supone que a partir de un cierto orden ya esos términos se desprecia, y vamos a suponer en el ejemplo que estamos haciendo que los términos que son superiores al cuadrático no se toman en cuenta. Por supuesto, en ese caso uno lo que consigue es una solución aproximada del problema, pero vamos después a hacer un dibujito para que vean que también la solución aproximada representa la solución del problema. Entonces, bueno, ¿cómo seguimos haciendo el cálculo de y1, de y2? Ya tenemos y cero. Bueno, uno mete la serie, esta serie, dentro de la ecuación y uno va a obtener esta ecuación que está acá. Entonces, fíjense, en una ecuación donde aparece la serie derivada, derivada en t, el éxito se queda igualito, aquí aparece la serie, sencillamente, aquí aparece la serie al cuadrado, porque es de sustituir la serie acá, más t, y le ponemos su valor inicial, y0, igual a 1. Eso nos lleva a que si consideramos lo que estoy ahí suponiendo, de que los términos que son mayores que el cuadrático los vamos a despreciar, a que solamente nos faltaría conseguir quién es y1, y1 de t. Si conseguimos eso, ahí vamos a parar y vamos a ver qué tal la solución que estamos hallando, esa solución aproximada del problema perturbado. O sea, lo que nos queda calcular es y1 de t. ¿Cómo se hace el cálculo? Bueno, igualando los términos de la serie, yo busco cuál es el término que tiene éxilo, y el término que tiene éxilo, aquí me queda éxilo multiplicado por esta cosa al cuadrado, y lo único que va a tener éxilo, va a ser y0 cuadrado de t, todos los demás términos al desarrollar este cuadrado, y multiplicar los demás por éxilo, van a tener órdenes mayores de que éxilo cuadrado. Yo factorizo ese éxilo cuadrado, y me olvido de toda esta parte. Entonces, la ecuación para y1 es muy sencilla, va a ser y1 de t, igual a y1 t, esa es la parte que tiene éxilo, y después la parte esta de acá, que viene de este término, y0 cuadrado t, que ya lo calculamos cuánto valía y0, y me queda esto acá, y por supuesto, aquí la condición inicial, ojo con eso, es y0, en 0 vale 0, eso lo pueden chequear ustedes, que esta tiene que ser la condición inicial, que verifica y1, perdón, y1 en 0 vale 0. entonces yo aquí resolví esta ecuación, que esto se puede hacer perfectamente con el paquete máxima, y grafiqué la solución de esta ecuación, y la, completé mi expansión de y, y obtuve lo siguiente, el siguiente dibujo, fíjense que interesante, el dibujo que obtuve, es, la parte gráfica, fíjense, esta es la solución, tome éxilo igual a 0.02, ese fue el valor de éxilo, que tome, esta es la solución que obtenemos, aplicando, la perturbación, cortando todos los términos cuadráticos, es una solución aproximada, esta solución que aparece acá, en cambio, es la solución del problema de valor inicial, usado con el campo de direcciones de la ecuación, esa ecuación, no es integrable, en términos elementales, entonces, yo usé plot df, para conseguir el campo de direcciones, y trazar la solución, pero fíjense que el comportamiento, de las dos soluciones, es muy similar, entonces, esto me gustó hacerlo, con el paquete, para chequear que, lo que estábamos suponiendo, de que podíamos despreciarlo, en términos cuadráticos, y superiores, nos quedaba algo decente, cuando hacíamos las gráficas, bueno, entonces, espero que esta introducción, al tema de perturbación, de ecuaciones diferenciales, les haya sido útil, nos vemos pronto, hasta una nueva oportunidad, vẫn gerade lugar, y aún más hoopla, ¡Gracias!